Ay, que rico, mastican. Dani, estamos agarrando cura ahí. Si, si. El Daniel es B. No, no, no. Pero no más cuando estamos los dos. Ay, sí, dice que hay, sí. Entre broma y broma. Ah, no. Siquiera entre broma y broma. Hijo de su madre. Ay, se murió. Puro pedo, me va a morir yo. No, 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 no. No, compa, cómeselo. Ah, que hay más, que hay más, eh. Que hay más, que hay más, eh. Quién sabe dónde se fue el vato este. Ah, aquí está. Ay, la madre me asustó. Ya, ya matan los dos. Ya matan los dos. Nomás eran esos. No, falta que maté esa. Ahorita, ahorita, ahorita. Ay, mi torreta. Ahorita ya. Nomás que se nos hace tarde. Hijo de su madre. Ya nomás vamos a jugar este. Digo. Digo, vamos a ganarla, vamos a ganarla. Vamos a ganarla, vamos a ganarla. Ay, quiero. Así nomás quedo pirata, compa. A la madre. Eh, puro miniguna ahí, trucha. Me voy a amarrar unas vendas aquí, porque. No tengo vida. Ah, gracias. A ver. Hijo de eso. No tengo material. No tengo material. Déjame estarlo. Está bueno. Gente, gente, gente. Ay, Daniel. Aguanta, aguanta. Qué pedo ese vato. Vámonos a flipar, compa. Aguanta, aguanta. Es más, te voy a cubrir y voy a ayudarlas. Aguantame. Déjame rematar a esta morra. Vámonos. A ver qué tenía. Aguanten, aguanten, aguanten. No, 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 no. Cálmese, compa. ¡A la madre! ¡Woo! Ahí está, muertos. ¿Pero te diste a la matar? No manches. Oye, puedes revivir a Daniel lo que es la ribo. Con la tarjeta, porfa. Con la tarjeta, porfa. Porfa, porfa, porfa. No manches, no me di cuenta. No me di cuenta. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿le está Daniel? Allá, allá, anda, irá. No, 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 tengo que alcanzar. No, no. No, 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 porque... Aquí está Aira. Aquí está Aira. Aquí está Aira. Aquí les dejo ir a No se salió Edith, verdad? Porque ya la voy a revivir ¿Edith estás ahí? No, no está, está su... Ah, es que no está hablando No, está bien, ¿verdad? Ah, ok, ok ¿Dónde? Ah, ok Ya la voy a revivir, pero a ver si no se mueve No se mueve No se mueve